Alita Battle Angel Y Mahershala Ali La película se centra en Alita Una cyborg que fue encontrada por el Dr. Ido Él la reconstruye pero resulta que ella ha perdido la memoria y no recuerda quién es El punto es que el mundo, la vida, es algo totalmente nuevo para Alita Y ella va aprendiendo cómo es este mundo Donde todos los que viven abajo en la ciudad de hierro es la gente de a pie Y los que viven en Salem, la última gran ciudad flotante Son las personas privilegiadas con vida de riqueza Entonces vemos cómo este mundo post apocalíptico está lleno de violencia Cazadores, gente haciendo lo que sea para poder ir a Salem E incluso personas de Salem controlando lo que ocurre en la ciudad de hierro Este video llega tarde, muy tarde Pero no importa porque no quería perder la oportunidad de hablar de esta película Honestamente yo no tenía muchas expectativas de la película Nunca he visto el material original No tenía ni idea de lo que trataría Y Robert Rodríguez la dirige Y creo que es muy difícil saber cuál versión de Robert Rodríguez tendrás Si será la versión de Sharkboy y Lavagirl O la primera de Sin City Lo bueno es que tuvimos la versión talentosa de Rodríguez Y nos entrega una película buenísima Ya tan solo con el aspecto visual me dejaron toda loca Me encanta cómo luce esta película Los efectos especiales me parecieron una pasada Los Cyborg Y eso ayuda en las escenas de acción Porque se ven geniales Te dejas perder por este mundo de pantalla verde que te presentan Pero aquí la mera mera La que dirige el barrio La que reparte las cocas Es Rosa Salazar como Alita ¡Ella es la película! Hace un trabajo buenísimo equilibrando a su personaje Teniendo la justa cantidad de inocencia Con otra justa cantidad de rudeza Es muy buen personaje Casi que de inmediato logra que empatices con ella Y que la conozcas Que veas que aunque es inocente También te puede partir el alma si ella quiere Christoph Waltz también me agradó Ido fue mi segundo personaje preferido Otra cosa que también me gustó Fue el personaje de Hugo El interés amoroso de Alita Y es que cuando lo vi por primera vez Dije Chico guapete Seguro va a ser el típico personaje Del muchacho ideal Sin ninguna falla Perfecto En toda su perfección Así como Adam Driver Pero me equivoqué Y eso es precisamente lo que me agradó Porque Hugo no es toda virtud Ni toda bondad Tiene errores Cosas que lo hacen un personaje Un poco oscuro Tiene más dimensiones Que solo ser el chico Que está enamorado De la valiente protagonista Debo decir que la historia Me gustó mucho Hace poco vi una similar En Altered Carbon Era muy pero que muy parecida Pero creo que en todo caso Altered Carbon estaría inspirada En Alita No estoy muy segura de eso Pero es que Soy demasiado floja Como para investigarlo Pero el punto es que El concepto me era familiar Y eso hizo que me interesara más Creo que es una película Muy entretenida Que casi todo el tiempo Te va aportando algo Ya sea Ratos graciosos Dramáticos De acción O incluso De información Para que conozcas Este universo Y a la propia Alita Si tuviera que decir Algo malo De la película Posiblemente serían Los villanos Mahershala Ali Es de los mejores actores En este momento Y se siente desperdiciado Como que cualquiera Pudiera haber hecho Lo que él hizo El personaje de Nova Quien se supone Que es el verdadero villano Detrás de todo No es como que esté En la película Es como una especie De presencia Y en realidad Durante la historia Tenemos otros Villanos Menos peligrosos Como los mini jefes De los videojuegos Y perdonen por la expresión Pero otra cosa Es que Alita Es la puta ama La ves pelear Y puede contra todos Entonces En un momento Piensas De que si es así De poderosa Ella en sí No corre peligro No hay enemigos Que puedan dañarla Conforme avanza La película Nos damos cuenta Que eso podría estar Un poquito errado Pero de todas maneras Es como la primera impresión Que tienes del personaje En conclusión Alita Es una muy buena película Visualmente Me dejó con los ojos Así de grandes Es una barbaridad Rosa Salazar Fue encantadora Muy carismática Es el alma De la película Las escenas de acción Son muy emocionantes Las únicas fallas Que yo veo Son los villanos Que tampoco Es que estén Para el arrastre Pero no se comparan A su contraparte Alita Para terminar Me encantaría Que se armara el chisme Con su opinión O expectativas Sobre esta película En la caja de comentarios Y bueno Hasta la Próxima 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 Próxima